hay un tema muy importante del que yo quiero hacerme eco la tarde de hoy y que durante toda la semana se ha venido hablando sobre eso pero de una manera especulativa de que al general al ex jefe de la policía ney aldrin bautista lo han estado interrogando en el ministerio público de que posiblemente sea involucrado en un expediente por el tema de un mal manejo de combustible en la policía nacional y así sucesivamente pero esto todo esto ha sido especulación porque no no se ha proyectado en ningún medio de circulación nacional algo real algo verídico que pueda sustentar el hecho de que a ney aldrin lo han estado investigando pero papeles pero la realidad es señores la realidad es que yo tuve acceso a una auditoría de la cámara de cuenta de fuentes importantes de fuentes confiables que me hicieron llegar la información pero es una relación eso no está eso no lo tiene todo el mundo eso no lo ha eso no lo ha manejado el público en sentido general y ustedes saben que es eso que se está proyectando ahí es una auditoría de la cámara de cuenta la el número de la auditoría es cero cero nueve seis siete guión dos mil veintiuno para que sean inventada realizada a la policía nacional por parte de la cámara de cuenta en el periodo dos mil quince dos mil diecisiete pero es importante resaltar ahí que quien estuvo al frente de la policía nacional en ese periodo fue nelson paredes el general nelson paredes y a partir de agosto del año mil diecisiete estuvo ney aldrin bautista cuando uno se pone a a escrutar y a manosear y a profundizar en esta auditoría pues realmente uno se da cuenta que este tema del manejo del combustible en la policía nacional se manejaba como un mercado y por un asunto de tiempo me voy a me voy a voy a puntualizar las partes más sensitivas o las observaciones más importantes que tuvo esta auditoría lo primero es que en el periodo dos mil quince dos mil diecisiete la policía nacional tuvo una empresa que le suministró cerca de seiscientos cincuenta y tres mil galones de combustible y quinientos de seiscientos cincuenta y tres mil galones de gas hoy y quinientos ochenta y tres mil galones de gasolina y ustedes saben de quién era esa empresa que manejaba ese flujo de combustible de que nada más y nada menos que de alexis medina mi madre el hermano de danilo medina cuando todo el mundo sabe en este país que la ley de compra y contrataciones es bien taxativa cuando establece que ni si que la persona cercana al primer mandatario o a una persona que ocupe una posición de estado no puede tener negociaciones con el estado y cuando usted analiza esta auditoría en su justa dimensión usted se da cuenta que eso se manejó como un mercado como una empresa familiar la venta de combustible a la policía nacional otros puntos otros puntos importantes que señala esta auditoría es que esta compañía de alexis medina denominada full american incorporation dominicana no tenía permiso por parte del ministerio interior policía del ministerio de industria y comercio para distribuir combustible en el país te están escuchando eso una compañía que le vendía combustible a la policía nacional no tenía registro en el ministerio interior y policía un relajo un desorden entonces en este tipo de investigación que ha llevado a cabo la cámara de cuenta se le debe dar más amplitud porque el ministro interior y policía del momento también es culpable porque él sabía de esa situación que se está dando ahí otro punto importante de esta compañía de alexis medina la empresa no tenía contrato registrado en la contraloría general de la república señor esta empresa se manejó por eso es grave como un relajo sin ningún tipo de control sin ningún tipo de mecanismo otro punto que señala en el informe de la cámara de cuenta es que la adquisición de combustible no concluida en los planes de contratación de bienes y servicios en el periodo 2015-2017 es decir que no se hacían proyecciones de compra que las compras se hacían en el día a día no había una planificación previa y cuando usted analiza este tipo de observaciones de la cámara de cuenta pues usted se da realidad usted choca con la cruda realidad del descontrol que había en el manejo de combustible en la policía nacional que involucra a dos ex directores a Nelson Paredes y a Ney Aldrin Bautista señores llegaron tan lejos que personas otro punto que resalta el informe de la cámara de cuenta es que personas que no tenían asignaciones iban a la bomba de combustible a buscar a buscar gasolina 27 empleados de la policía nacional iban a la diferente bomba a buscar combustible sin una autorización previa de recursos humanos como si eso fuese un patrimonio personal un patrimonio propio un botín donde se repartía combustible sin ningún tipo de mecanismo ni de control se identificaron 15 millones 564 mil 900 pesos de combustible que no tienen conduce de entrega se entregaba el combustible sin ningún tipo de documento ahí usted se da cuenta y puede percibir realmente que había alevosía que había premeditación que ellos pensaron que nunca se iban ahí del gobierno porque eso era estúpido como usted recibe combustible sin usted tener los sustentos del lugar documentación muchas facturas con sello de no cancelado ese es un procedimiento irrefutable de auditoría que todas las facturas que hayan sido pagadas se le ponga un sello de cancelado porque se corre el riesgo sencillamente se corre se corre el riesgo de que esas facturas puedan pagarse dos y tres veces eso pone de manifiesto el poco control que había ahí en el expendio del manejo de combustible en la policía nacional según el informe de la cámara de cuenta y órdenes de compra carente de detalles es decir se hacían órdenes de compra se colocaban órdenes de compra sin mucho detalle ¿con qué objetivo? eso no lo sabemos eso le tocará al ministerio público hacer las indagaciones del lugar finalmente finalmente yo considero que hasta que no se demuestre lo contrario tanto el señor Nelson Paredes ex director de la policía nacional y Ney Aldrin son inocentes le tocará a la justicia someterlo a un proceso investigativo no nosotros comunicadores nuestro único rol frente a un micrófono debe ser el de informar el de dar a conocer el de decirle a la población cómo se han estado manejando los fondos públicos pero gracias a Dios gracias a las autoridades gracias a la competencia profesional del nuevo incumbente de la cámara de cuentas cosas como esta están saliendo a flote esto le manda un mensaje directo a la no impunidad en la república dominicana este tema tiene que investigarse y de esta auditoría tienen que salir cosas y cosas para que salga a la luz que realmente ocurrió con el manejo de combustible durante la gestión 2015-2017 en la policía razonable la república de la 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 Gracias por ver el video